El cierre de ayer de Bitcoin fue perfecto, pero lo que tenemos que ver ahora es que ha pasado con el resto de altcoins porque por pantalla tenemos a Ethereum que su cierre no fue tan bonito Las caídas siguen prolongándose más en las altcoins que dentro de poco llegaban esas zonas de soportes El día de hoy vamos a centrarnos principalmente en el análisis de estas dos criptomonedas Bitcoin y Ethereum, debido a este nuevo ETF que está saliendo, que está creando algo de FOMO porque entre estas dos criptomonedas ahora mismo estamos teniendo diferentes divergencias Los gráficos, tanto de una como de otra, se estarían comportando diferentes Vamos a empezar rápidamente con Bitcoin En este caso tenemos por pantalla el gráfico diario en este canal bajista que se ha estado representando y respetando durante las últimas semanas, meses Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Habríamos atacado la parte alta, estamos en esa línea de tendencia bajista, en este canal bajista ¿Y qué es lo que habría pasado? Habríamos tenido un retroceso el día de hoy Y se hablaba justo el día de ayer de la posibilidad de un soporte en esta franja azul que estáis viendo Por una única y exclusiva razón Porque aquí es donde anteriormente compraron las ballenas para crear el último impacto que tuvimos El último impulso ¿Qué es lo que ha pasado? Pues exactamente lo que estáis viendo por pantalla Llegaba a esta zona, la recorría intentando sacar la mayor cantidad de liquidez Y rápidamente rebotaba, en estos momentos, con fuerza de todo ese movimiento Con ello vamos a traer los indicadores que solemos traer por el canal para ver qué es lo que está pasando Y en este caso vamos a ir rápidamente al spot Porque el spot, oye, no pintaría tan bien Nos está dejando caer que lo que quiere es lateralizar más tiempo Entendamos ese punto, un retroceso, que lo que haga es durar más en el tiempo No significa caídas mucho más profundas También puede serlo, porque aún seguimos dentro de este retroceso Pero no para romper máximos Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo por la parte del spot? Siguen puestas las barreras en la zona de los 70.000 dólares Como una zona relevante Las ballenas siguen, digámoslo así, respetando la tendencia Aquí estamos viendo cómo cuando caía el precio vendían y ahora han vuelto a comprar ¿Cuál es el problema? El resto del spot está prácticamente muerto ¿De qué estamos hablando? Todas las carteras, las diferentes carteras que existen Siguen laterales Tampoco es que están vendiendo en la parte más baja de todas Las únicas compras que se han visto con este movimiento alcista Habrían sido unas pocas de las ballenas que vemos por pantalla Ahora, todo esto se ve representado en este gráfico que os estoy mostrando por pantalla Nos hemos acercado al gráfico de dos horas en Coin Analyze Para ver qué es lo que estaría ocurriendo Y aquí es donde empieza a ver las primeras divergencias Que vamos a ver luego con Ethereum Porque se estaría comportando, sobre todo en este gráfico Totalmente distinto Aquí por pantalla estamos viendo La zona de reacción Este movimiento donde aquí se generó el impulso Que ha vuelto a servir como soporte Y lo que estamos viendo es que hemos tenido un movimiento alcista con fuerza ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Por abajo tenemos el apartado del spot Que en estos momentos no habría tenido ningún tipo de reacción Como hemos visto hace un segundo Hemos mostrado los diferentes tipos de órdenes que pueden existir dentro del spot Estaban comprando un poquito Porque tampoco mucho las ballenas El resto de órdenes Pues bueno, está pasando justo lo que estáis viendo por pantalla Están totalmente laterales Esto obviamente se podría llamar Y lo es Una divergencia spot que estaremos teniendo en estos momentos bastante bajista Aquí lo que me importaría sería que hubiese una divergencia spot Sobre todo por el apartado de las ballenas Que en estos momentos, como hemos visto hace un segundo También han comprado Esto podría ser principalmente reiteris que no se fían del movimiento Pero aún así El spot en estos momentos está bastante flojo Sabiendo ahora mismo que el spot está bastante flojo ¿Cuáles han sido el principal movimiento? ¿Por qué hemos tenido esta subida tan drástica hasta la parte alta? Y aquí ya es donde empezamos a coger pistas Y vemos qué problema tenemos Lo estamos viendo por debajo, señores Es el open interest Lo que estamos teniendo es la cantidad de contratos que tenemos en futuros La cantidad de posiciones que se pueden liquidar Podemos decirlo así ¿Qué es lo que ha ocurrido? Toda esta subida que estamos teniendo Que la llevamos marcada Que el spot no ha participado mucho Porque tampoco han vendido Pero no han participado Se estaría representando principalmente Desde el apartado de los futuros Con una subida de open interest A lo largo de la noche Totalmente increíble Teniendo en cuenta que ahora mismo Habríamos tenido un crecimiento De unos casi 11.000 contratos Volvemos a sacar la calculadora Igual que en el anterior día Y si cogemos ahora mismo Los 11.000 contratos A un promedio de unos 67.000 por bitcoins Estamos hablando de que habría crecido El open interest 700 millones en apenas 12 horas En un movimiento en el que no ha acompañado el spot Mucho cuidado con este movimiento Que estamos viendo Porque podría ser como se le dice De gato muerto Simplemente subir para arriba Para seguir lateralizando Y bajando por esta zona Decidir que van a estar lateralizando Entre las zonas de los 68.000 dólares Y los 63.000 dólares Porque en estos momentos El spot no tiene ningún tipo de fuerza Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Hasta cuándo puede llegar a subir? Tenemos un objetivo muy claro A nivel de corto plazo Y en este caso Nos vamos a las liquidaciones Y lo observamos por pantalla Tenemos un gran cúmulo de liquidez Que se nos habría quedado Por la parte alta Justo en la zona de los 68.500 Que para quien no lo entienda Son la zona de máximos Recordar que cuando un máximo No ha sido tomado Suele generar gran liquidez Gran liquidez por encima Porque la gente pone sus stop loss En esa zona ¿Qué es lo que estamos teniendo Ahora mismo por pantalla? Lo estáis viendo claramente Una gran liquidez En la zona de los 68.500 dólares Esto nos podrá dejar Un movimiento liquidatorio A lo largo del viernes Meter un mechacito Para luego seguir lateralizando Durante toda esta zona En la que nos hemos estado Encontrando estos días Al menos A mí Personalmente No me gustaría ver a Bitcoin Metiendo rupturas absurdas Salvo que el spot Le acompañe También tener en cuenta una cosa A lo mejor el spot Acompaña después No tiene por qué estar acompañando En el principal movimiento Pero ahora mismo En este exacto momento Todo este movimiento Que hemos tenido Hacia la parte alta Que en estos momentos Oye Es una subida De un 6% No habría sido acompañado Tenemos una alta probabilidad De que el precio Retroceda Este movimiento ¿Qué es lo bueno de todo esto? A nivel de análisis técnico Que hay demanda en Bitcoin Lo vemos ahora por pantalla Recordamos la reacumulación Que seguimos hablando Todos estos días Para perderla Tenemos que bajar Por debajo del cartel No voy a quitar El cartel de peligro En ningún momento ¿Qué es lo que hemos tenido? Pues señores Hemos tenido una vela Bastante importante Cómo ha cerrado a nivel diario Y sobre todo Cómo habría funcionado A nivel de volumen En estos momentos Vamos a apartar un poquito El chocacista Más para el lado ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hemos tenido la típica Como se le llamaría Vela martillo La cual Lo único que nos demuestra Es que habría demanda Alguien Ha comprado Todo lo que han vendido Anteriormente Y ha vuelto a conseguir Que el precio Se ponga por encima No solamente eso Sino que habría ocurrido Como se puede llegar A ver aquí por debajo Por el volumen Con un promedio De volumen superior Al que solemos Estar teniendo Sí que es verdad Que no ha sido Un volumen Totalmente impresionante Pero que nos muestra Que en esta zona En la zona De los 64.000 dólares Empezamos a tener Algo de demanda En Bitcoin Primeras buenas noticias Porque para el futuro Podría seguir esta zona Siguiendo funcionando Sin ningún tipo de problema Si les ha gustado Comprar los 64.000 Una vez Porque no les va a gustar Comprar más veces Cuando nos acercamos A estas áreas Con esto os quiero presentar Una nueva plataforma La cual lo único Que nos va a mostrar Es cómo están Los libros de órdenes Para entender Cuando están comprando Y vendiendo más Para entender mejor Las barreras que nos encontramos Recordáis que hace un momento Hemos hablado De la barrera De los 70.000 dólares Aquí la tenemos En estos momentos Por pantalla Y lo que vamos a entender Es cómo funciona Todo esto Lo que estáis viendo Por pantalla señores Serían las barreras Que nos encontraríamos En un gráfico De Bitcoin En Spot Aquí solamente estaría Involucrándose el Spot Y lo que estamos viendo Es que tenemos Tanto una barrera A los 70 Como los 72.000 dólares Mientras que por debajo Pues bueno Estaría todo un poquito Menos cargado Esto lo que nos indica Es que de normal Nos gustaría tener El order book Cargado justo al revés El indicador que estáis viendo Ahora mismo Justo por debajo Nos muestra exactamente eso Cuál es la diferencia La discrepancia Entre unos y otros En el apartado del Spot Que en estos momentos Estaría encontrando negativo Quiere decir Por la parte de arriba Tenemos puestas Más ventas en Spot Que por la parte de abajo Tenemos puestas compras No es que sea Por una gran suma Pero sí es verdad Que en estos momentos Tenemos más ventas Que compras Necesitamos que aumente La demanda Todo esto ¿Cómo lo están sacando? Lo tenemos justo aquí Por debajo Yo creo que este tipo De gráfico Lo habréis visto En algún momento Que simplemente es La cantidad de Bitcoin Que se está dejando En los libros de órdenes Lo que estáis viendo Por pantalla Sería digamoslo así En general Mostrando tanto futuros Como spot Ahora mismo Lo que nos estamos centrando En estos momentos Es en buscar el spot Porque nos acaba diciendo Cuando puede llegar A haber algún problema Lo observamos por pantalla Señores Ahora cogiendo un gráfico Ya más de largo plazo Hemos tenido zonas En los que tenemos Un order book Muy cargado Hacia la zona bajista Se puede ver perfectamente Que cuando nos encontramos Sobre todo En los picos más altos Suele significar Más y más caídas Al igual que cuando Lo tenemos justo al contrario Observar toda esta zona De aquí Que se nos formó Justo en la parte baja Que lo que provocan Son grandes subidas Nos dejan el libro Totalmente fácil Libre Sin ningún tipo de problema Y lo podemos ver esto En prácticamente Todos los movimientos Que hemos tenido Justo cuando ha acabado Siendo importante Y cuando Han bloqueado Intentado Que el precio No acabase subiendo Ahora no todo Es absolutamente malo Estamos viendo justo El mismo indicador Pero cambiándolo En vez de mostrarnos El spot Nos está mostrando Los futuros Y lo que estamos viendo Es que hay también Bastantes más compras Por la parte de futuros O que por abajo Estarían protegiendo Desde los futuros Más que desde el spot Ya sabéis Como funciona todo esto Lo que nos gusta a nosotros Es que el spot Sea el que marque Esa tendencia alcista El que marque esa demanda Sobre todo Porque al final No van a vender Desde los futuros Esas posiciones Tienen que cerrarse ¿Qué es lo que está pasando Con Ethereum? Pues que las tornas Han cambiado un poquito En comparación a Bitcoin ¿Por qué? Porque Ethereum Principalmente Tiene al ETF de Ethereum Que acaba de salir ahora mismo Entonces podría llegar a haber Algo de FOMO Algo de demanda Aparte de toda la que tenemos Y número dos La caída de Ethereum Habría sido bastante Más grande Eso implica Que al haber sido Bastante más grande Hay más miedo en el mercado Y también importante Las ballenas Empiezan a comenzar A ver los precios Cada vez más atractivos A nivel de gráfico diario Lo que tenemos Es que La zona de soporte Donde se verían Las compras Del primer impulso Que estaremos teniendo Que también habrían sido Las compras De este segundo impulso Que también habríamos tenido Esta zona De los 3.000 dólares Es una zona Importantísima De compras Aún no se habría tocado Sería La zona optimista La zona en la que Habría que empezar a pensar Ya en las diferentes Compras Que llevamos Ahora ¿En qué ha cambiado Ethereum En comparación a Bitcoin? Porque tiene Grandes cambios Lo primero y más importante De todo Si cogemos El gráfico anterior Que os he mostrado En el cual nos muestra Cómo estarían Los order books Cómo estarían Las diferentes órdenes Que nos encontramos Vemos algo Muy sencillo Ahora mismo Justo en este último movimiento Justo después de la caída Cuando nos hemos encontrado Aquí abajo El order book Se habría torcedido Por primera vez Alcista Desde la última vez Que nos encontrábamos También en esta parte baja ¿Qué significa Todo esto ahora mismo? Que habría más compras Por aquí abajo En spot Que ventas Ahí por la parte alta Y todo esto ¿A qué se habría debido? Señores Lo estamos viendo Por pantalla Una gran barrera De órdenes Que habría Los 4.000 dólares Se habría quitado Si os deis cuenta Este libro de órdenes Nos muestra más o menos Hasta aquí Y justo Si subimos más o menos Lina recta Ahí Un poquito feo Que lo estamos teniendo Pero mira Lo podemos sacar así Para que lo tengamos en cuenta Justo se habría eliminado Todo tipo de barreras Que se están encontrando Por la zona De los 4.000 dólares Ahora nos estamos encontrando En exactamente la misma situación Que nos encontramos En el rango Observar como en el spot En todo momento Señores Se habrían encontrado Más ventas Que compras Salvo Cuando estamos Cerca de la zona De los 3.000 dólares Cuando estamos En toda esta zona De los 3.000 dólares Tanto la última vez Como la anterior A esos dos movimientos Que os estamos hablando Que se habrían generado En esa zona De 3.000 dólares Ahí Ha habido reacción Y no solo eso Sino que justo El día de hoy Estamos volviendo A tener Esa misma reacción ¿Qué es lo que significa Señores? Que las ballenas Que habrían comprado Tanto aquí Como aquí Y crearon Este impulso La gran mayoría De sus posiciones Las compraron Justo antes En estas franjas Que estamos teniendo En los 3.000 dólares En estas lateralizaciones ¿Qué pasa? Cada vez que llegamos A la zona De los 3.000 dólares Quiere decir Que sus posiciones Podrían llegar A entrar en pérdidas Y lo que hacen Es actuar De soporte Y ya lo hemos visto Dos veces Ahora nos estaríamos Acercando de nuevo A sus órdenes Y como estamos viendo Ya las están Defendiendo Prematuramente Hablando por el lado De liquidaciones Lo que tenemos De las liquidaciones De Ethereum Es que todas Se concentran En gráficos Digámoslo así De medio plazo De gráficos De un mes En la zona De los 3.570 3.600 dólares Toda la zona De máximos Es la que estaría Condensando En estos momentos La liquidez Y por el otro lado Aquí vemos La principal diferencia En comparación A lo que acabamos De ver De Bitcoin Con este gráfico Que os estoy mostrando Número 1 La creación De Open Interest Como se vio Durante los anteriores Vídeos que tuvimos Fue prematura Fue anterior Fue cuando se generaba El ETF de Ethereum ¿Qué es lo que ha pasado? Esta última caída Y la posterior subida Habrían hecho Que el Open Interest Se redujese Drásticamente Habría cambiado En comparación A lo que estaría pasando Con Bitcoin Que ahora estaría subiendo Pues en el cambio De Ethereum Ahora es cuando Ya han liquidado Y no solamente Eso es importante Sino que desde Que estábamos Señores Lo estáis viendo Todos por pantalla En la zona De los 3.000 dólares Hemos tenido compras Y no solamente eso Sino que cuando Hemos estado lateralizando Ha habido más compras Que ahí es Bastante A lo importante Y no solamente eso Sino que cuando Hemos caído En el apartado De spot Han seguido Habiendo compras Esto Es lo importante Que tenemos que llegar A tener en cuenta ahora Han defendido En el order book Con compras Por la parte baja Que lo estamos viendo ya Que lo acabamos de ver Hace un segundo Y no solo eso Sino que desde Que nos encontrábamos Prácticamente En la zona De los 3.000 dólares Y no solo eso Sino que desde Que nos encontrábamos En la zona De los 3.000 dólares Esto No Ha parado De comprar Y la caída Ahora mismo De Ethereum Está haciendo Más ruido De la que gustaría Porque mirar En todos lados El spot Lo único Que está haciendo Es comprar ¿Qué es lo que le falta A Ethereum ahora mismo? Que esta liquidez Que se creó En los últimos días Acabe terminando Acabe llegando a su fin Baje a la parte más baja Porque ahora mismo Ethereum Señores Tiene una pintaza Tiene una pintaza Estamos hablando De que El gráfico De Ethereum Nos está marcando Movimientos Más alcistas Que Bitcoin Podríamos empezar A tener la primera Rotación Entre estos dos activos Después de ya tantos meses Porque por un lado Estamos viendo que Bitcoin En el spot Nadie está comprando Pero tampoco está cayendo Lo que nos puede estar marcando Que lo que quieren Es estar lateralizando Más tiempo Dentro de esta área De valor Recordar La línea amarilla Es donde de normal Se tradean más operaciones Lateralizar En esta zona No es una mala idea Y por el otro lado Señores En todo momento Ethereum Siempre se ha quedado Más a la baja Que Bitcoin Nunca ha subido Tanto como subía Bitcoin Y en estos momentos Se estaría encontrando En una parte baja Mientras que por el otro lado Bitcoin está en una parte Media alta Ahora Ya estamos viendo Que las ballenas Se están empezando A interesar En Bitcoin Desde aquí Han estado comprando En todo momento Y aparte Han defendido Sus posiciones Antes de que llegase A los 3000 dólares Bastantes dólares antes Porque ahora nos encontramos En los 3200 dólares Y seguimos teniendo Más compras Por debajo Que por encima Con esto comentado Hablemos de un mensaje Que ha mandado Pablo Gil Justo para terminar el vídeo Sobre lo que habría pasado Con toda la bolsa americana El mercado tradicional Porque habría caído drásticamente Los 7 magníficos Han perdido 1200 millones En capitalización bursátil En pocos días En plena Campalla De publicaciones De resultados Y es que lo que está pasando Ahora mismo Es que están En una campaña De blackout period Lo que significa Que las compañías No pueden Recomprar sus acciones ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que estás teniendo Ahora mismo Son unos resultados Mediocres Y aparte No puedes Bajo ningún concepto Recomprar tus propias Recomprar tus propias acciones Lo que estás dejando caer Es que Bueno Durante este periodo Tus acciones Van a desplomarse ¿Qué es lo que pasa? Si se desploman demasiado Van a estar en una zona De compras Que les va a gustar Mucho, mucho más Que ahí arriba Donde la tenían Recordar Este periodo Se acaba Y el momento que se acaba Ya tienen permiso De nuevo Para seguir con esas compras Que hacen sobre sus propias acciones Y recuperar así Todas las caídas Que se han visto Desde los mercados tradicionales Con todo esto Espero que os haya gustado El análisis de Bitcoin Ethereum Hoy un poco más técnico Y con esto Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!